El trabajo de constelaciones sistémicas estructurales adaptadas a las organizaciones y un poco compartirles cómo venimos trabajando ya desde hace más de 10 años con este abordaje sistémico en las empresas y compartirles un poco de la experiencia que hemos tenido con empresas tanto nacionales aquí en México como también empresas multinacionales de todo tipo, tanto empresas del ramo financiero, empresas de la industria automovilística, empresas que tienen que ver con temas de la industria alimentaria, con temas que están muy enfocados a los servicios también, empresas familiares y empresas que adoptan aquí o tropicalizan sus valores, su filosofía al trabajo en los diferentes países, como por ejemplo empresas financieras que están a nivel global adaptan esta filosofía de la organización hacia el país. Y bueno, en estos años hemos ido adaptando diferentes herramientas que tienen que ver precisamente con esta capacidad de adaptarnos rápidamente a los cambios en la tecnología. Ya veníamos trabajando antes de la pandemia con algunas herramientas visuales para trabajar en línea con nuestros clientes. Y esto ha dado como resultado no solamente un éxito para las empresas en términos de planeación estratégica, como también en resolución de conflictos y situaciones que tienen que ver con el establecimiento de metas y la alineación en términos también de competencias con diferentes ejecutivos en las empresas. Así que esta experiencia que hemos ido acumulando durante más de 20 años y 10 años en constelaciones organizacionales, en coaching sistémico, pues lo hemos ido poco a poco mejorando para el bienestar de las empresas, para la salud en las organizaciones en términos de productividad, pero también en términos de paz interior con los colaboradores. Hoy por hoy estamos considerando varios ejes fundamentales. Nos hemos dado cuenta de que para las organizaciones es fundamental que los colaboradores vivan en la mayor plenitud posible y que eso también es buen negocio para las empresas. Y por otro lado, también no dejar de lado la ganancia económica para los socios, porque precisamente pues las empresas son eso, no son negocios. Y también hemos trabajado con organizaciones no gubernamentales, también con gobiernos, con partidos políticos, trabajando con constelaciones estructurales que fueron desarrolladas por Matías Varga Bonquivert y con Inza Sparrer. Yo tuve la oportunidad de certificarme con Elizabeth Ferrari de la Escuela de Agen. En que paz descanse Elizabeth, tuvimos todo este proceso de certificación con ella y también obviamente con Matías y con Inza en diferentes lugares del mundo. Así que bueno, toda esta experiencia adicional a todas las empresas en las que tuve oportunidad de colaborar desde puestos muy básicos hasta niveles directivos en diferentes organizaciones, en donde pues tenemos el pulso de cómo piensa un mando medio, cómo piensa un coordinador o cómo piensa un director o un socio o dueños de empresas. Entonces, esta sensibilidad también la llevamos para tener una escucha sistémica y al mismo tiempo una escucha estructural. Para nosotros es fundamental también tener esta capacidad de escuchar desde ahí. Así que yo les doy la bienvenida también a todos los alumnos que nos están acompañando en este momento. y que están siendo parte de este ejercicio que vamos a hacer con esta herramienta que hemos venido desarrollando, que es un tablero, que nosotros le llamamos el tablero sistémico de constelaciones estructurales, que funciona tanto para trabajar en el ámbito de las organizaciones, como también en el ámbito del desarrollo personal. Bueno, pues entonces ahora sí sabemos que constelaciones estructurales es un lenguaje y Matías Varga Bonquíbe de Inza Sparrow lo llaman el lenguaje transverbal. ¿Y por qué lenguaje transverbal? Pues porque trasciende las palabras y las entonaciones. Trabajamos con ángulos, con distancias, con movimientos y con lo que Matías e Inza han definido como la percepción representativa, que es esta capacidad que el ser humano tiene para percibir sensaciones de otra persona a través de esta circunstancia y capacidad que como seres humanos tenemos de ponernos en los zapatos de otro y también va más allá si leemos un poco a Ludwig Fingenstein en el Tractatus Logico-Filosophicus en donde habitamos en el lenguaje. Hay una historia, déjenme compartírselas, en donde es como una fábula, en donde están dos pececitos nadando, uno un poco más viejo que el otro. Y entonces el pez más joven viene charlando con el pez más viejo. Y en eso pasa otro pez y le pregunta al pez viejo, ¿cómo está el agua? Y el otro le dice, está templada, ¿no? Entonces sigue su camino y el pez más joven se queda sorprendido con esa pregunta y le pregunta a su compañero, ¿qué es el agua? Y así precisamente eso es el lenguaje. Habitamos en el lenguaje y nosotros mismos somos lenguaje y somos también signos parlantes. Y eso sucede también en el fenómeno de la percepción representativa cuando trabajamos con constelaciones. Sabemos que en constelaciones estructurales hay esquemas, formatos lógicos con los cuales trabajamos. Uno de ellos es la constelación de aproximación al objetivo y esta constelación la utilizamos para que el cliente, a veces es todo un equipo o a veces es un grupo de socios y entonces esto le podemos llamar el foco del grupo. Este representante que nos ayuda a ver cuál puede ser una posible mirada hacia los objetivos, hacia las metas, hacia la visión de la organización y colocamos esa visión en esa línea de tiempo en un futuro y es en un futuro distante, digamos, más allá de las metas, esa visión de la empresa en la que nos queremos convertir. Y entonces es una buena pregunta, ¿no? Para mí constelaciones es una manera de conversar y traduciendo del lenguaje transverbal al lenguaje verbal. ¿Cómo podemos ir conversando a través de los representantes? ¿Y qué sucede cuando no tenemos representantes o cuando estamos en un espacio en línea, como es en este caso, en donde estoy trabajando de uno a uno con el cliente? Y necesitamos hacer una configuración, entonces para eso utilizamos un tablero. Es un tablero que mide 60 centímetros de cada lado y que de alguna manera está emulando a un grupo que está trabajando en un taller en donde cada uno de los elementos es representado por el mismo cliente, tanto el foco como los diferentes elementos dentro de la constelación. Y en esta constelación de aproximación al objetivo podemos ver si puede haber alguna superposición de contexto, ¿sí? Que a veces es una mezcla o a veces es una confusión o a veces es un bloqueo o a veces simplemente es un velo, ¿no? Y sucede continuamente en las constelaciones, ¿no? A veces también hacemos lo que le llamamos la constelación del problema en donde se interpone un obstáculo entre la meta y el foco, ¿no? Voy a compartirles aquí la pantalla para poder ver un poco de este esquema que le llama Matías Eiza, el esquema de los 9 y 12 campos, ¿no? que es uno de los esquemas básicos, que es una línea de tiempo. Y en esta línea de tiempo tenemos el contexto del pasado, el contexto del presente y el contexto del futuro. Es decir que tenemos el contexto pasado, el contexto presente y el contexto del futuro. Quizás se preguntarán qué quiere decir esta línea roja que tenemos aquí y esto es el contexto del futuro distante, ¿ok? Y aquí tenemos en la parte izquierda también el contexto interno, ¿sí? Y del lado derecho tenemos el contexto externo, ¿ok? ¿Qué quiere decir contexto interno, contexto interno, contexto externo? Por ejemplo, en el caso de una empresa, todo el conocimiento, las buenas prácticas, el know-how se encuentra en esta zona, ¿sí? Del contexto interno. Por otro lado, los clientes, por ejemplo, también los... Iba a decir en portugués los fornecedores. De repente se me mezclan los dos idiomas, pero son los proveedores, ¿ok? Clientes, proveedores están aquí en el contexto externo. Mientras que el foco de la empresa está aquí. Pero puede ser el foco de la empresa, el foco del equipo, que está mirando hacia el futuro. Y así es como está nuestro tablero con estas líneas imaginarias, en donde tenemos ahora aquí el estado deseado, ¿sí? Tenemos, digamos, este estado actual o la realidad consensuada, también podríamos llamarlo así, en donde hoy nuestro cliente está aquí con todas sus buenas prácticas, con toda su historia y con todo su sistema, con toda su circunstancia, mirando hacia el futuro, teniendo una perspectiva de cómo sería su futuro. Entonces, de esa manera podemos facilitar una constelación en donde podamos incluso colocar a la visión de la organización más adelante. O incluso esto que podríamos llamar la tarea futura, un poco más hacia el frente, ¿no? Es decir, trabajamos con esta línea de tiempo y podemos colocar los recursos internos que ya mencionamos de este lado y los recursos externos de este lado, de tal forma que el cliente puede hacerse consciente y hacer explícitos esos recursos que de alguna manera están implícitos, ¿no? Para nosotros, dentro del enfoque centrado en soluciones, los recursos son, pues, haciendo una analogía, algunos elementos que nos pueden acompañar para sobrevivir en el día a día y también para alcanzar objetivos. Por ejemplo, ahora que está empezando aquí en el hemisferio norte el invierno, que cada vez hace más frío, resulta que vas al ropero porque necesitas tu chaqueta y entonces la encuentras. Esa chaqueta, esa chamarra, como decimos en México, es un recurso, un recurso que lo tenías guardado y que lo tenías en mente y entonces vas, te lo pones y eso te ayuda a gestionar tu día a día ante las bajas temperaturas. Sin embargo, de repente, se te ocurre introducir la mano en el bolsillo y resulta que te encuentras un billete de 100 dólares y no te acordabas que ese recurso estaba ahí. De alguna manera, a través de esta conversación transverbal, de esta conversación sistémica, a través de constelaciones estructurales, acompañamos a que el cliente se dé cuenta de esos recursos porque él llega aquí a sentarse a trabajar con todos sus recursos instalados. Lo único que hacemos es acompañarlo a que encuentre esos recursos, que los recuerde y que también podamos ampliar las posibilidades de resolución o las posibilidades para mirar hacia el futuro. Es decir, cómo podemos ampliar esas posibilidades para que solucione o encuentre una manera más orgánica de aproximarse hacia sus objetivos, hacia sus metas, hacia su estado deseado. Así que Matías define que hay cuatro principales tipos de temas y eso es muy importante mencionarlo. Y aquí en nuestros entrenamientos en usionline.org lo que hacemos es encontrar en esa escucha estructural si el tipo de tema de mi cliente es un tipo de tema de aproximarse a o si es alejarse de. Por ejemplo, si el cliente dice yo quiero crecer al doble en cinco años. ¿Qué quiere decir esto? Quiero vender el doble y quisiera tener el doble de volumen en venta o el doble de ingreso. ¿Qué quiere decir con esto de crecer al doble en cinco años? Es decir, su tema es aproximarse a. Y por otro lado, un tema de alejarse de puede ser ya no quiero producir tal servicio, tal producto o ya no quisiera trabajar con este socio. Es decir, su tema, si escuchamos estructuralmente, tendría que ver con alejarse de. Hay otro tipo de temas que son los temas ambivalentes, que son los dilemas. Y también los conflictos se pueden ver como dilemas. Y entonces, ahí tenemos ya el tercer tipo de temas. Es decir, cuando tengo un tema principal, pero estoy dudando si aproximarme o quedarme o si alejarme o si tomar dos alternativas. Aquí en México decimos como el perro de las dos tortas o también cuando estoy entre la espada y la pared. Es decir, son tipos de temas ambivalentes y precisa también de una escucha estructural para detectar qué tipo de tema es. Y tenemos un cuarto tipo de tema que es un tema nebuloso. Es decir, cuando el cliente no tiene tanta claridad, si su tema es de aproximarse a, alejarse de, si es dilema. Y entonces nos da un contexto amplio de la situación. Y a través de la entrevista podemos encontrar lo que para mí es fundamental antes de empezar una constelación, que es tener el tema que tiene que ver mucho con el contexto, con los antecedentes, que para el cliente es muy importante escucharse hablando de ello y tener muy claro el pedido. Es decir, qué es lo que quiere que el cliente sea distinto. Y ahí nos ayuda mucho la pregunta del milagro. Y ya una vez teniendo muy claro el pedido, que a veces es concreto, a veces es un poco abstracto, entonces podemos entrar a un contrato específico para esta sesión. Es decir, qué puede esperar el cliente sobre esta sesión en particular o sobre este proceso en particular. Muchas veces acompañamos a los clientes en procesos de transformación a nivel cultural, como lo estamos haciendo hoy por hoy con algunos clientes allá en Brasil, aquí en México y en los Estados Unidos. Entonces, encontrar estas herramientas a través de esta conversación sistémica, cómo puede alinearse hacia ese objetivo. Entonces, a través de, primero, una entrevista donde tenemos el tema, el pedido y el contrato, ya podemos tener claro que estas expectativas pueden ser acotadas para que el cliente sepa qué puede esperar específicamente de esta sesión y qué puede esperar de este proceso. Para mí es fundamental tenerlo claro y que el contrato esté acordado explícitamente por ambas partes para que lo podamos acompañar. Y esta es la parte técnica que se realiza durante la entrevista y que a través ya de los movimientos con el tablero que les voy a mostrar ahora, podemos irlo acompañando. Así que voy a proceder a mostrarles aquí en el tablero cómo podemos trabajar cuando tenemos un cliente y podemos ver también cuál es la percepción representativa de los diferentes elementos. Ok. Les voy a mostrar cómo los participantes de un grupo de Zoom o de Teams pueden entrar en la percepción representativa. Recordemos que así de rápido la definición sería percepción representativa es todo aquello que reporta el representante y que no le corresponde al representante sino a lo que está representando. Es esta serie de sensaciones o de percepciones a veces a nivel corporal en donde lo reporta y que cuando sale de la percepción representativa lo hacemos así con un separador salimos de la percepción representativa y regresamos a nuestra vida normal, personal. Pero cuando entramos en la percepción representativa empezamos a reportar esto que le llamamos la reacción semántica. Es decir, todas aquellas reacciones que se derivan de lo que va sucediendo a lo largo de la constelación. Entonces, nada más como para cerrar esta parte entendemos que para nosotros las constelaciones es un lenguaje transverbal y es, digamos, un sinónimo. Constelar para nosotros es la puesta en práctica del lenguaje transverbal. Vamos a suponer que tenemos un cliente que ese cliente tiene una meta y que esa meta la quiere alcanzar. Es algo muy concreto que tiene el cliente como estado deseado y le hacemos una pregunta que le llamamos la pregunta de la disimilitud. Y le preguntamos cuando alcances esta meta ¿a quién te vas a parecer menos? Y nos dice me voy a parecer menos A, P. Entonces, tenemos un foco. Recordemos que el foco es el representante del cliente en este contexto. Digamos, en constelaciones estructurales el representante representa ese fragmento de información de ese elemento en el contexto en el cual estamos trabajando. ¿Ok? Tenemos una meta y tenemos la respuesta a la pregunta de la disimilitud que es un factor de contexto y al mismo tiempo es un elemento escogido y dependiendo del desarrollo de la constelación podríamos, en un momento dado incorporar más elementos. ¿Ok? Entonces, me gustaría por ejemplo que Patti que está por ahí represente al foco. ¿Estás de acuerdo, Patti? Sí. ¿Sí? Ok. Ah, pues también está Toño y Minerva que están en la misma camarita Dalila, Vicky y Graciela. ¿Estás por ahí, Graciela, también? Perfecto. Ok. Entonces, Vicky, ¿te gustaría representar a la meta? Sí, claro que sí. Entonces, la meta Vicky y la respuesta a la pregunta de la disimilitud que el cliente nos contestó que es la persona P. ¿Ok? Entonces, esta persona P va a ser representada si te parece bien Dalila puedes representar a esta persona P. Perfecto. Ok. Entonces, Dalila. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es que cada uno de ustedes me va a decir un color y una forma de ficha ¿Sí? De las que les voy a mostrar ahora con el con el tablero para para representar. El foco escoge por favor una ficha para que te represente. Esa esa redonda morada que acabas de tomar. ¿Esta? Sí. Perfecto. Entonces, lo que hacemos es que cuando estamos eligiendo a los representantes simplemente dan un pasito adentro del tablero. Este es el tablero ¿Sí? Si se dan cuenta yo lo puedo mover para que las personas que están en línea puedan mirarlo en diferentes perspectivas. ¿Sí? Este tablero de alguna manera está simulando a un grupo de participantes que están listos en un momento dado para convertirse en representantes. ¿Ok? Entonces, para identificarlo aquí lo tenemos entonces la redonda morada es el foco ¿Sí? que es el representante de este cliente virtual para el cual estamos facilitando esta constelación después de haber hecho una entrevista profunda entonces vamos a trabajar con este esquema para aproximarnos a ese objetivo. Después tenemos la meta escoge por favor una ficha para representar el color rosa la rosa rosa ok esta que está acá sí esa muy bien sí esa perfecto entonces esta rosa cuadrada representa la meta perfecto y ahora vamos con la persona P ¿Sí? que es esa persona a la cual nuestro cliente se va a aparecer menos una vez que alcance su meta ok entonces la persona P que es un chosen element que es la respuesta a la pregunta de la disimilitud escoge por favor una ficha para que te represente la ficha de color rojo 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 cuadrado redondo rojo cuadrado redondo redondo rojo redondo aquí está perfecto excelente muy bien entonces ahora vamos a proceder ahora sí con la primera imagen ok en donde mi mano va a servir como vehículo de esta percepción representativa entonces al foco yo le voy a prestar mi mano ¿Sí? para que en cuanto yo haga contacto con esta ficha entre en la percepción representativa te voy a prestar mi mano y cuando yo toque la ficha del foco lo que va a hacer para ti es que se va a convertir en el foco ¿Sí? y ella va a entrar en la percepción representativa del representante de este cliente virtual con el cual estamos trabajando ¿Ok? entonces entras en la percepción representativa ¿Sí? respiras y déjate sorprender en donde tu representante quiere quedar ¿Me vas dando instrucciones? Sí más hacia enfrente hacia enfrente más hacia la ficha amarilla que está en el frente tuyo ¿Me vas diciendo? Un poco más hacia la ficha amarilla ahí está bien ¿Mirando para allá? No mirando hacia donde estás tú correcto correcto perfecto respira y por favor indícame en qué dirección está el futuro y en qué dirección está el pasado el futuro está hacia donde estás tú y el pasado es donde está la ficha amarilla ok correcto muy bien entonces perfecto aquí hago uno que yo creo que llamamos metaposición para salirnos un poco de la experiencia de la constelación cuando trabajamos con un cliente de uno a uno y no tenemos representantes y el representante de todos los elementos va a ser el mismo cliente le pediríamos a este cliente que haga este gesto de separación para que saliera de la percepción representativa sin embargo en este caso Patty va a estar representando al foco durante toda la constelación y no necesita salir de la percepción representativa entonces ahí está ok muy bien estamos en la película correcta entonces eso se lo preguntaríamos al cliente virtual entonces el cliente nos diría que sí sin embargo pues le damos la oportunidad para que vea en diferentes perspectivas su constelación que sería como cuando le decimos al cliente que se puede levantar de su silla y poderse sentar en otro lugar para que pueda ver su constelación en diferentes perspectivas para nosotros es fundamental que siempre tenga en su en su visión que pueda tener contacto visual con su constelación en todo momento ok muy bien ahora vamos a proceder a colocar a la meta ya el foco determinó que el futuro está en este sentido y el pasado está hacia allá ahora vamos a colocar a la meta y le vamos a pedir a Vicky por favor que entre en la percepción representativa de la meta y que se deje sorprender en qué lugar la meta quiere quiere quedar aquí aquí perfecto muy bien respira ok ya está el foco ya está la meta perfecto vamos a ver ahora yo si salgo de la percepción representativa cada vez limpio mi mano que el cliente vea que estoy yo saliendo de esta percepción representativa para que entonces ahora vamos a ver cómo es para el foco ahora que llegó la meta diferencias para el foco ahora que llegó la meta esto es mejor peor igual o diferente es diferente 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 y esta sensación de diferente es agradable o desagradable es un poco desagradable es como como estar distraído ah ya ok es un poco desagradable como estar distraído algo más no justo cuando entró la meta sentí esa distracción cuando entró la meta sentiste esa distracción ok algo más nada más perfecto muy bien bueno salimos yo salgo de la percepción representativa mi mano ahora sí está limpia para representar ok ahí le preguntaríamos al cliente cómo es para ti esto que acaba de reportar tu foco para que vengan estos insights y el mismo cliente sea quien le vaya dando sentido a lo que van reportando los diferentes elementos esto nos ha ayudado mucho en los últimos años a trabajar con clientes a distancia ha sido muy interesante bueno entramos aquí en la percepción representativa de la meta sí cómo es para ti desde que fuiste elegida la manera como fuiste traída la imagen con lo que acaba de decir el foco diferencias esto es mejor peor igual diferente yo como meta sí yo yo tengo más intención de avanzar que de quedarme allí nada más que ok a dónde te gustaría irte este hacia adelante hacia donde tú estás que es el hacia el futuro hacia el futuro exactamente tienes el impulso de irte hacia el futuro sí yo quiero avanzar de donde yo me puse yo espero todavía avanzar más ah ya ok si me mueves más es ahora tú ya quisieras moverte hacia el futuro en este momento o tienes que o esperas al foco espero o sea estoy en la posición inicial pero estoy ansiosa de moverme pero todavía no me muevo ansiosa de moverte exacto entonces la meta está ansiosa de moverse y cómo es para ti esto que reportó el foco de que se estaba un poco distraída toda esta situación que reporta el foco no me gusta no me gusta porque yo yo quiero moverme y el foco siento que no se quiere mover ya ok yo me siento más entusiasmada de moverme como meta que lo que lo que percibo en el foco perfecto tú estás más entusiasmada que lo que percibes en el foco ¿algo más? me siento con mucha energía mucha energía perfecto muy bien ¿algo más? no de momento no estoy bien así bien perfecto ok entonces ahí yo limpio mi mano y ahí otra vez devolvemos a preguntar al cliente si estamos en la película correcta ¿cómo es esto para ti escuchar lo que está reportando tanto el foco como la meta? ahí tenemos a la persona P que es esta ficha roja que está ahí asomadita que representa a esa persona P que es a quien se va a parecer menos cuando alcance esa meta sabemos que hay diferentes tipos de superposición de contexto como puede ser un modelo de aprendizaje o como puede ser también una lealtad sistémica un disparador traumático un anclaje un souvenir y tenemos diferentes formas de superposición de contexto entonces mientras tanto el cliente sigue mirando en diferentes perspectivas su constelación ok y regresamos a la manera como el cliente colocó los elementos en un inicio perfecto que en este caso los mismos representantes se colocaron porque es una constelación virtual ok ahí estamos muy bien solamente recordando que aquí tenemos el foco del cliente y aquí tenemos la meta ¿sí? y esta ficha que está acá es la respuesta a la pregunta de la disimilitud que es a quien te vas a parecer menos cuando alcances esta meta entonces aquí vamos a hacer un test que se llama el test de superposición de contexto vamos a intercambiar la ficha del foco con la ficha que representa a esta persona P que es a quien se va a parecer menos cuando esté haciendo el cambio ok entonces le vamos a pedir en este momento al cliente al cliente virtual que por un momento cierre sus ojos ok para que se haga este ejercicio ok y yo mantengo mi mano aquí en la percepción representativa del foco ok y le preguntamos al foco diferencias esto es mejor peor igual o diferente es mejor mucho mejor es mejor es mucho mejor perfecto entonces esto nos dice que hay una superposición de contexto entre el foco y la respuesta a la pregunta de la disimilitud y ahí por favor cierra tus ojos y regresamos ok como el test fue positivo es decir fue mejor la sensación estando en este lugar entonces quiere decir que hay una superposición de contexto ok entonces lo que procede ahora es hacer el ritual o uno de los rituales de disolución de la superposición de contexto vamos a intentar hacer un ritual que se llama el ritual de la cuenta regresiva sabemos que hay otro que se llama el ritual de retorno que de cariño en el entrenamiento con elisa de ferrari le pusimos el espirio González pero vamos a hacer el intento con el ritual de retorno ok entonces lo que vamos a hacer es que el foco se va a ir aproximando lentamente vamos a hacer esta cuenta regresiva en un lenguaje hipnótico se va a ir aproximando hacia la respuesta a la pregunta de la disimilitud y yo voy haciendo este este conteo ok entonces lo giramos y ahí vamos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 percibe las diferencias y regresa al lugar original respira por favor y le preguntamos al foco si esto es mejor peor igual o diferente es mejor es mejor es mejor perfecto vamos a intentar que te aproximes poco a poco hacia la meta y tú me vas diciendo voy a cambiar voy a cambiar un poco la perspectiva para que puedas ver mejor como está esta distancia ahí está bien ok respira ok diferencias para el foco es mejor algo más la puedo ver como como de igual a igual porque antes la sentía como que no me pertenecía ya ok perfecto muy bien salgo de la percepción representativa en la metaposición aquí lo que podemos ver es que una vez que se disolvió la superposición de contexto con este elemento P el foco ya está digamos dispuesto para aproximarse a la meta vamos a ver ahora la reacción semántica de la meta con todo esto que ha sucedido en los últimos minutos diferencias para la meta esto es mejor peor igual o diferente es diferente ok esto es agradable o desagradable agradable nervioso agradable nervioso ok algo más siento siento urgencia de moverme ah tienes urgencia de moverte ok estás lista para ser tomada por el foco sí sí perfecto algo más que tengo urgencia de moverme ok perfecto ok sí entonces ahí le decimos a nuestro cliente virtual mira cómo la meta está reportando continuamente esta urgencia de ya moverse no entonces ahí el cliente nos dirá pues sí fíjate que me hace sentido por esta situación tengo este proyecto y ahora que ya se trabajó ese tema con la persona P ahora puede estar más libre o más clara sí o más tranquila o más tranquilo para caminar en ese sentido ok entonces por favor el foco encuentra una manera muy tuya de tomar de tu meta sí puedes hacer incluso una plástica con tu cuerpo llevar tu mano al corazón o la parte del cuerpo que más lo necesites sí y ahí le pedimos al cliente que también haga lo mismo tanto el foco como el cliente sí para que se llene de esta percepción de estar ya en la meta con los ojos cerrados entonces ahí mientras yo les explico en la metaposición que dejo a la meta ahí y entonces ahora sí el foco está en el estado deseado ok mirando hacia el futuro ok ahora sí puedes abrir tus ojos ok diferencias para el foco mucho mejor como integrado mejor integrado ok algo más como convencido convencido ok perfecto algo más y dispuesto dispuesto ok está bien para ti como foco si todavía damos unos pasitos más hacia el futuro porque la meta quería hacer esto está bien para ti ok perfecto la meta como es ahora la meta yo estoy muy bien me siento me siento acompañada aunque sigo con mi nivel de energía pero ahora me siento como como cobijada ok no como moviéndome sola como antes pero con con una sensación agradable de acompañamiento perfecto muy bien muy bien muchas gracias entonces le preguntamos al cliente si le parece bien que lo dejemos aquí entonces él entraría ya en esta percepción representativa también para que entre y se haga todo este ritual de entrega de la información del foco para el cliente cuando lo hacemos presencial se lo entrega digamos haciendo una analogía con el infrarrojo a través de la mirada y entonces el cliente ocupa ya el lugar dentro de su constelación aquí lo hacemos de esta manera entonces decimos estas palabras que Matías siempre menciona al término de una constelación estructural en donde decimos toda constelación termina con un nuevo comienzo en la vida real ok entonces yo salgo de la percepción representativa y entramos en el proceso de final de la constelación en donde ya terminó la constelación y regresan a sus a sus lugares y de alguna manera ya no están en la percepción representativa pero pueden reportar para información útil que le pueda hacer al cliente sin interpretar sin aconsejar suponiendo que nuestro cliente está aquí acompañándonos si alguno de los representantes incluyendo al elemento P quieren decir algo que no se les haya preguntado o que consideran que es importante que nuestro cliente escuche lo pueden decir entonces hagamos esta primera ronda y después de hacer esta primera ronda se cerraría la constelación y pueden hacer algunas preguntas sobre todo quienes están en nuestra formación en línea hacer estas preguntas que consideran que si las hacen pueden ayudar también como información para las personas que después van a ver el video ok entonces si alguno de los representantes tiene algo que decir que puede ser de utilidad para nuestro cliente es un buen momento ok el foco la meta RPD pues nada más como foco la la sensación de que de la distracción era más bien como de no sentir que la meta no era mía que no que no me pertenecía a esa meta ya pero después del ritual pues fue como como ya estar en en mí y poder saber que que podía mirar y podía avanzar hacia la meta perfecto muy bien muchas gracias entonces ahí también le damos oportunidad al cliente que pueda hacer una reflexión y algún insight de lo que está escuchando que el foco está reportando una vez que estamos haciendo este proceso de devoluciones y por favor si la meta quiere ampliar un poquito más sobre lo que vivió durante la constelación pues lo que para mí fue muy interesante es sentirme entusiasmada por avanzar sentirse la energía por avanzar me sentía bien en el kit original pero había una una emoción especial por moverme y entonces cuando cuando sentí que se acercaba prácticamente el objetivo pues yo todavía sentí más energía porque sentía que podía lograr más y eso me llenó de de un entusiasmo y emoción para moverme no me gustaba quedarme parada sino el movimiento me da muy buena vibra muy bien gracias entonces ahí también nuevamente le damos la voz al cliente para escuchar cómo es para ti esto que acaba de reportar también la meta de que te das cuenta si viene alguna imagen o alguna tarea incluso si ahí el cliente menciona algo sobre una tarea futura podríamos de alguna manera volver a a montar la última imagen en donde el 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 foco está aquí ya alcanzando el estado deseado y colocar una ficha para esta tarea futura como decíamos en el futuro distante para que él pueda ver lo que sigue una vez alcanzada esta esta meta es decir podemos regresar un poquito a la constelación para dar esta última mirada que yo le llamo la cereza en el pastel o en portugués la cereza no bolo para que el cliente se lleve todavía más recursos y pueda ampliar el número de sus posibilidades ok algo más ahora la persona P cómo fue para ti si tienes algo que decir que le sea útil a nuestro cliente desde tu percepción representativa si al principio me sentía desubicada no sabía para dónde me llegó mucho este una sensación de ardor en las en las orejas ya luego me fui se me fue pasando ya ok perfecto ya después se te pasó y al final de la constelación pues me siento siento como que encontré un lugar me siento tranquila encontraste un lugar y te sientes tranquila perfecto ahora es mejor ahora que termino perfecto muy bien muchas gracias gracias correcto gracias entonces ahora sí regresamos cada uno a sus lugares ahí haríamos un pequeño coffee break etcétera y ahora sí regresamos a la parte didáctica en donde los alumnos pueden hacer alguna pregunta ya ahora sí en el orden metodológico si alguien tiene alguna pregunta es momento para hacerla solamente por favor levanten su mano para poder hacer alguna pregunta metodológica sí Gaby Gaby después Vicky ok este en este caso no se le preguntó a la persona que iba a ser representada sobre cuál era la meta no había necesidad de preguntarle claro como es una constelación virtual Vicky y es didáctica no entramos en el contenido y es decir también no entramos tanto en el contenido de lo que el cliente nos diga aquí estamos haciendo una demo de cómo puede funcionar claro que con un cliente real en una constelación específica si le preguntamos cuál es tu tema si esta constelación fuera un éxito cuál sería para ti un buen resultado y al término de esta sesión cómo te vas a dar cuenta que te fue útil y de ahí vendría ya el contrato y haríamos una pregunta de escala digital cómo está del 0 al 10 por ejemplo en claridad o en tranquilidad etcétera y mediríamos cómo está ese indicador al final de la constelación sin embargo en este caso pues entramos aún así en la percepción representativa aunque no entramos tanto en el contenido de cuál es la meta y algo así porque la idea aquí es solamente mostrar cómo funciona nuestro trabajo no sé si con esto es clara mi respuesta y gracias por tu pregunta y gracias gracias Gaby Vicky bueno mi pregunta es si la meta decide no moverse que va a tener sus buenas razones para no moverse deberíamos provocar que se mueva o respetamos no no solamente hacer alguna pregunta preguntarle al cliente cómo es para ti de que te das cuenta y tratar digamos de no hacer algo que los elementos no quieren lo que sí podríamos hacer en un momento dado es testear es decir si está aquí la meta ya con el foco en el estado deseado y así como lo hice de que está bien para ti que haga esto si es peor entonces nos regresamos entonces siempre hacerlo con mucho cuidado esto lo hice derivado de lo que la meta decía yo ya me quiero mover me quiero ir al futuro entonces ahí hacemos una pregunta transverbal la pregunta transverbal siempre es un movimiento entonces aquí fue agradable para ambos entonces pudimos continuar ok entonces se podría hacer siempre como test ok si tú tienes esa preformación entonces podría sugerirlo y vemos si esto para los elementos tiene un sentido entonces lo podemos hacer ok excelente pregunta gracias Vicky ¿alguien más? no yo Gabriel perfecto ah sí Pati adelante si con el ritual de la cuenta regresiva no se hubiera disuelto nada ¿qué hubiera pasado? ah si no se hubiera disuelto entonces hacemos el ritual de retorno que es la intercambiar o switchar o como dicen en portugués trocar los dos elementos tres veces ¿sí? y ahí podríamos medir si se disolvió la superposición de conflicto en un 80% de las ocasiones se disuelve con la primera intervención el otro digamos 19% con la segunda intervención o el segundo ritual y si no también tenemos una oración de disolución de la superposición de contexto que también Matías lo ha ido adaptando para lograr ese objetivo y es muy buena pregunta porque si no lo logramos a través de ninguno de los rituales querría decir que quizá es momento para trabajar con otro esquema ¿sí? muchas veces nos sucede cuando estamos aprendiendo constelaciones estructurales en los cursos que nosotros damos aquí en la UCI que a veces efectuamos la entrevista y entonces estamos trabajando con un formato con el cual quizá no es el oportuno no es que no lo podamos trabajar sino quizá hoy tenía más fuerza algún otro formato entonces puede ser un indicador ya sea de que traigamos recursos dentro de la misma constelación de 9 y 12 campos trae recursos internos trae recursos externos pero quizá aún así pareciera que está pobre la cosecha de recursos entonces podríamos montar la constelación del triángulo de polaridades de creencias ¿no? y entonces aquí aprovecho para hacer la introducción a este formato en donde tenemos estos tres tres elementos que son los tres polos ¿sí? que son fuentes inagotables de recursos en donde el foco hace la visita voy a cambiar este ¿sí? a estos a estas tres fuentes inagotables de recursos tenemos la fuente inagotable de recursos de conocimiento ¿sí? tenemos la del amor y la del orden aquí está digamos para más fácil que nos lo aprendamos cabeza corazón y manos y entonces aquí está toda esta fuente de tener la capacidad de distinguir la capacidad de pensar la capacidad de adquirir conocimientos y entonces nos nutrimos de esa de esa fuente ¿no? entonces aprendemos también aquí que a veces puede ser que este polo esté sobrecargado y que pueda haber una superposición de contexto del tipo mezcla o confusión y se haría entonces la intervención correspondiente lo mismo cuando visita la siguiente fuente inagotable de recursos que es la compasión el amor la conexión la empatía y después el orden la estructura la capacidad de hacer de ejecutar tareas y entonces puede entrar la sabiduría que es la capacidad de integrar estas tres competencias ¿no? y esto que lo he trabajado mucho con equipos de trabajo en las organizaciones es riquísima la cosecha que se da tanto en los talleres online ya desde que empezamos a trabajar de esta manera el año pasado hicimos alrededor de 30 talleres con diferentes empresas utilizando esta metodología y la hemos ido afinando en los últimos meses con la pandemia que prácticamente el 95% del tiempo nos la pasamos aquí trabajando por el Zoom en donde también los miembros del equipo pueden estar representando a los diferentes polos incluso puede haber varios representantes de un polo y todo eso lo enseñamos en nuestra formación que tenemos en línea en usionline.org en donde les mostramos diferentes alternativas no solamente del trabajo con el triángulo de polaridades de creencias sino también por ejemplo con el cuadrado de valores a veces tenemos conflictos de valores en las empresas vamos a suponer que una persona dice es que fíjate que mi jefe es muy autoritario entonces yo ahí le puedo preguntar ok si tu jefe estuviera aquí que diría no soy autoritario soy que ah pues es que yo soy muy disciplinado diría mi jefe entonces aquí tenemos el valor de la disciplina y la exageración o la deficiencia de ser autoritario o mi cliente ve como autoritario a su jefe aunque la buena intención de él es la disciplina entonces le podemos preguntar a nuestro a nuestro cliente desde que valor tuyo no te gusta que tu jefe sea autoritario o desde que valor tuyo a ti no te gusta el autoritarismo entonces puede decir desde el respeto ok entonces ahí le preguntamos al cliente si tu exageras el respeto que pasaría contigo corres el riesgo de que ah pues a lo mejor de volverme rígido o de volverme permisivo etcétera entonces tendríamos que colocar también aquí la deficiencia o la exageración de ese valor y podemos también incluir la virtud que en este caso sería por ejemplo ser disciplinadamente respetuoso o respetuosamente disciplinado y entonces la virtud pues es un elemento libre que tiene la posibilidad de moverse por todo el tablero que en este caso es como si fuera el salón por el cual hacemos las constelaciones y el foco hace la visita a cada uno de los diferentes valores ¿no? tenemos el valor contra valor exageración o deficiencia y contra deficiencia y entonces de aquí viene mucho aprendizaje para poder lograr esta proporción óptima y orgánica para poder hacer contacto con la con la virtud ¿no? esto es a grandes rasgos como trabajamos con el cuadrado de valores y lo mismo lo hacemos con el con el tetralema cuando estamos ante un dilema o ante un conflicto donde tenemos aquí el por ejemplo vamos a suponer me caso o no me caso o más bien me caso o me quedo soltero y tenemos la compatibilización y la contextualización ¿no? que es lo uno lo otro lo uno y lo otro ni lo uno ni lo otro y la quinta no posición vamos a suponer que está aquí vamos a cambiar la de la primera posición para que no se confunda con la quinta ¿ok? y entonces este es nuestro foco y lo mismo claro tenemos una gramática posicional no es lo mismo que el foco esté aquí o que está acá ahí les podemos decir en qué momento puede estar en el modo íter o en el modo flux cuando está lidereando esa posibilidad o no y eso lo hacemos también en toma de decisiones con las empresas con altos directivos en diferentes organizaciones trabajamos con el tetralema en este sentido en donde medimos las reacciones semánticas la percepción representativa en las diferentes maneras en cómo se puede colocar el foco en cada una de las diferentes alternativas ¿sí? y pues puede ir explorando ¿no? tanto la tematización la polarización la compatibilización o la contextualización y la quinta no oposición que es la negación de cada una de estas y de esta forma puede encontrar un espacio para reconocer sus fortalezas reconocer las debilidades encontrar un espacio para tomar este dilema como con más sentido del humor o con más compasión y entonces salir más fortalecido y ampliar las posibilidades de solución de su situación y así trabajamos en la Universidad Sistémica de Iberoamérica con constelaciones estructurales en donde acompañamos a diferentes organizaciones tanto de la iniciativa privada como del gobierno organizaciones no gubernamentales por ahí con Patti tenemos allá en Ciudad Juárez proyectos muy interesantes a nivel de las organizaciones ya desde hace algunos años y bueno hemos trabajado ahí también con Graciela en Querétaro en su empresa Gaby ha estado tomando los cursos también allá en Ciudad Juárez con Vicky en Querétaro y aquí mismo en León que he estado presente no se dan cuenta me apasiona el trabajo de constelaciones estructurales y seguimos desarrollando pues todas estas herramientas al servicio no solamente de nuestros clientes sino también de todos los alumnos que ya en más de 17 países nos acompañan en diferentes idiomas trabajamos en español en inglés en portugués he tenido la oportunidad de viajar a diferentes países y de exponer no solamente este trabajo sino también a nivel grupal así que quedo a sus órdenes nuestra página es UCI online punto o rg UCI online punto o rg y mi whatsapp con todo gusto siempre lo contesto es más 52 que es el código del país 477 117 1424 pues a mí me pareció muy bien muy buena la dinámica muy bien el ritmo y por otro lado pues el involucramiento que uno siente al ser parte del ejercicio una vez no se lo desespera y ya la dinámica del ejercicio uno está dentro y eso a mí se me hace muy valioso como ejercicio ok Vicky gracias Toño ahora si no has hablado extraño tu voz como dicen por ahí ajá adelante Toño platícanos cómo fue para ti esta experiencia no pues este como siempre primero agradecerte por la invitación y como siempre muy muy didáctica este la forma que uno explicas y bueno este cada cada vez que está uno en estos en estos videos aprende nuevo y refuerza lo que de alguna forma se aprendió en el y y comunicarte pues que seguimos en esto a lo mejor en otros ramos pero siempre al al tanto de tus aportaciones a ti nada así agradecerte y que nos sigas invitando gracias muchas gracias y un abrazo a Minerva Graciela gracias Gabriel pues primero me pareció también un ejercicio interesante gracias por la invitación la demo muy clara muy precisa muchas gracias por compartir gracias Gaby gracias igual no dejo de aprender siempre estoy con mi libreta gracias 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 un abrazo Dalila estás por ahí gracias gracias es que me estoy quedando sin batería pero muchísimas gracias gracias por este aprendizaje muchas gracias 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 por ver el video